Tequila Estamos ya aquí a punto de entrar para recuperar el gato de David Pero que yo lo veo muy negro, la verdad Que estoy cagado, joder, que estoy cagado Me han dicho que tiene pistola, es el tío este, el señor conejo Manos, cabrones Que quieren entrar y yo, que daría lo que fuera para volver a casa, meterme en la piel a jugar Porque mamá te estima Pues estamos en un puto bar que ahora vamos a ver, vamos a liar la peloparda Vamos a coger el gato, nos lo vamos a llevar y encima nos lo vamos a pagar El cabrón este del conejo, no sé quién cojones es, se va a enterar de lo que va a lo peiné Faltan unas raquitas de coca para el señor conejo No se baile de gorda la madera No se va a poner pelo Yo no entiendo por qué coño me maquilla para ir a buscar un puto rato Todo sea por puto, ya el poli es el hijo de puta y a su compañero No sé por qué no está, por qué el día que la pille, va a flipar Se que me asomo de dormir mucho, pero siempre estamos soñando No sé por qué no está, por qué no está, por qué no está, por qué no está Y ellas son mi chicas Con el juego, con ellos, con el juego, con ellos Con el juego, con ellos, con ellos Con el juego, con ellos Bueno, oye, ¿qué es lo que soy? Que a mí, yo a lo que estoy hablando, es preguntado, ¿no? Creo que es lo que va a ganar. De aquí, de aquí, de toda la vida. ¡Seguilar!